Has despertado en la madrugada y no puedes moverte. El pequeño espacio entre las tres y las cuatro que deja pasar lo desconocido. Las sombras de la muerte o incluso entes perdidos. Tu cuerpo se paraliza. Sientes el peso de la gravedad hundiendo tu alma a un lugar desconocido. Solo puedes mover tus ojos. Tu mirada busca un momento de paz entre este caos de sensaciones inhumanas. Escuchas una respiración entre las sábanas. No es tuya. Se te subió el muerto o son exhalaciones de tu cerebro que te juegan una broma. Entre las sombras la mirada logra enfocarse en una pequeña luz. Al ver este destello tu miedo se vuelve terror. Son las tres pasadas de la mañana. Esa es la hora en la que se abren las puertas a otro mundo. ¿Podrías comunicarte con los muertos? Ya, basta, Mariana. ¿Sabes qué obvio? Pues si soy Ana de Rojo. Las puertas es de primaria. Ya hasta me lo sé de memoria. Pero esto es nueva. Claro que no es la misma de siempre. ¿Viste? Se cayó la maleta. Claro que vino, estoy ciega. Es tu celular. Pues ya. Relájate. Ves, pero está contando tus historias de mierda, ¿no? Qué onda, gorda Ana. Sí, a ver, llegamos al depa. No, ma. No, las camas llegan mañana. Sí. Mariana, ¿cuánto ponen el internet? Se supone que llegan antes de las siete. Ok. Sí, ma. Antes de las siete. No, ma. Sí, te estoy escuchando. Sí, nos dieron permiso en el trabajo. Sí, ya dije hola. Sí. Ma, perdón. Te tengo que colgar porque... Tengo que terminar de desempacar, ¿sale? Órale. Bueno, besos. Bye. ¿Le dijiste la por mí? Sí. ¿Le dijiste de la mudanza? Sí. ¿Te ayudo? No, ya, gracias. ¿Y... ¿Tienes hambre? ¿Pizza? Yo la pago, tú la pides. Ay, no, pídenla tú. Eres el teléfono en la mano, te toca. Ok. Gracias. ¿No que venían antes de las siete? Ya son las once de la noche. Ya sé. Y ahí nos pudimos comer la pizza con la peli. Ya, ni modo. No. Pon algo de terror. Ay, no, ¿sabes qué? Un día tus películas chafan. Ándale, algo leve para dormir, ¿va? Ok, ok. Estoy bien. Espera, ven. Ven. Primera foto en nuestro dedo. Ay, gracias por ser mi amor. Ya, Mensa, no me hagas llorar. Mejor pon la peli, ándale. Ok. ¿Este está bien? Sí, sí, sí. Sí. Ya, feliz. Gracias. 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 ¿Qué pasaron? ¿Dónde? ¿En dónde está el control? Gracias. ¿Qué pasó? No sé, nada más de repente se prendió la tele. Güey, si me quieres espantar, neta que poca. No, te juro que no. Nada más de repente se prendió. Yo ya estaba dormida. Aparte, tú me dejaste viendo esa película sola. Sabes que me cagan las películas de miedo. Güey, ¿me estás escuchando? ¿Qué hora es? Son las 3.22 de la mañana. ¿Sabes qué? Güey, ya, mañana llegan las camas. Ya hay que dormir. No estés llorón, es la lámpara. Discúlpame, me pasé. Ya duerme. No estés llorón. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De la bañaste? ¿De qué hablas? ¿En serio vas a salir así a la calle? Parece que está medio arrugadita. Güey, no encontré la plancha. Mejor vete a hacer café, ¿no? Ya, ok, ya. Oye, Benzano, subimos nuestra foto ayer. Súmele que tareas, ¿va? Ya estás. Ok. Elena. ¿Qué? Elena, ven. ¿Qué pasa? Aquí vamos... ¡Gracias! Buen, Netanyani, ¿me fuiste tú? Yo no fui ¿Entonces quién? ¡No sé! No se pudo haber grabado solo ¿Y yo qué chingados sé? ¿Sabes qué? Ya vamos a ver la tele ¿Y esto? ¿De dónde la sacaste? ¿Estaba ahí? ¡No, yo la había guardado! ¿No? ¿No tienes por qué estar metiéndose? ¡Esta estaba ahí! ¿Y qué le puso ahí? ¡Yo qué chingados sé! Ya, perdón Sigo nerviosa Creo que es de mi papá Ya sabes cómo se pone con esas cosas Creo que venía en una de las cajas Ajá, y se la vas a devolver Sí, luego se la llevo ¡Ya! ¡Apáganla! ¿No quieren? ¡Escústalo! 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 Está desconectado ¡Esto es imposible! ¡Se fue la luz! ¿Hay velas? Con los celulares No, no tenemos batería Y ya no hay luz Un punto Están en la cocina Vamos Ok Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya viste? No, 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 por favor ¿Encontraste algo? En todos lados dice que este tipo de fenómeno siempre viene acompañado de cosas más fuertes Ahora parece que me la compro Ya deja eso, por favor Aparte nada más estás viendo videos de terror Ok, ok, está bien Mariana Elena, ¿te acuerdas dónde pusimos? Güey Neta, ya no puedo con esto, tenemos que hacer algo ¿Y qué vamos a hacer? Le voy a hablar a mi mamá ¿Ella va a saber qué hacer? ¡No lo sé! ¿Qué tal es? Que le hablemos a un cura ¿Y de dónde vamos a sacar un cura en domingo? En cualquier iglesia Claro ¿Qué se supone que vamos a hacer? Esperar o irnos a casa de mi mamá No, no, no Le voy a marcar a mi mamá para ver si tiene el teléfono de otro cura Que pueda venir antes La ¿Qué se supone que vamos a hacer? No me atargan Córrele que tenemos prisa ahí ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? Es como si alguien tuviera que mover Güey, esto ya se está poniendo más cabrón Ya sé, tenemos que irnos de aquí ¿Qué te pasó? ¡No mami! ¿Cómo sucedió esto? ¡Ni idea! Lo más raro es que no me duele No importa, tenemos que ir al hospital Tiene gaso Traigo tu celular ¡No, abre! ¿Qué? ¡No, abre! ¡Quítate! ¡Van la chingada el cura! Esto no puede esperar ¿Qué quieres hacer? Esto lo resolvemos hoy Creo que con esto podemos solucionarlo Sí Vamos a buscar las cosas que necesitamos Aquí dice que tenemos que esperar hasta que sean las 3 de la mañana Prender las veladoras Y decir esto Ok ¿Ya está todo listo? También dice Que necesitamos un objeto que tenga conexión con el lente La llave Aquí está Ya está Enciende las velas ¡Gracias! 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 Ahora coloca la llave en el centro del espejo Y tira sal sobre de ella Ok Listo Llega conmigo Mariana Pase lo que pase No nos podemos detener ¿Ok? De acuerdo Que las puertas de los muertos Que las puertas de los muertos se abran y te den paz Ofrecemos estas velas Ofrecemos estas velas para que encuentres tu camino Si eres un ser oscuro Estas velas te iluminarán Que este hogar otorgue paz para los que lo habitan Que las sombras regresen a donde pertenecen Somos vida Somos luz Cerramos los caminos de la oscuridad para que reine la paz Regresa a tu mundo Aléjate de nosotros Regresa Cerramos las puertas Cerramos los caminos Lo logramos Lo logramos ¿Estás segura? No sé A ver Checa ¿Ya no tienes la marca? Creo que ya podemos salir Ay, ya sé Oye, ¿y qué le vamos a decir a alguien? Hay que decirle que nos enfermamos O cualquier cosa Sí, ¿por qué no nos va a creer Que había un ente malito en la casa? No, no creo Se dice que entre las 3 y las 4 de la mañana Puedes hacer conexiones con otras dimensiones Es el mejor momento para comunicarte Con lo que existe más allá de la vida Sin embargo Sin embargo, nunca sabes quién va a contestar tu llamada Pero si te quieres deshacer de nosotros Asegúrate de hacerlo bien La segunda parte de la 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 Gracias por ver el video.